Muy buenas, Barbones, ¿qué tal? ¿Cómo estabas? Cubaman el día de hoy vamos a jugar con Briar en la jungla Y sí, porque la han nerfeado y no es suficiente O sea, Briar sigue rota Es una campeona que yo creo que va a durar rota bastante tiempo Muchos parches por la jugabilidad que tiene Ya que al ser una campeona que tiene esta W Que hace que pierdas el control En teoría debería serla más fácil, ¿no? Es lo que pensaríamos la mayoría Pero la hace mucho más difícil Y es por eso que cuando salió Tuvo un winrate como de 27% de winrate Porque la gente simplemente no entendía Cómo funcionaba esta campeona Era raro Porque decía, ¿cómo es posible? ¿Qué vamos a hacer acá? O sea, esta campeona pierde el control Me tiro bajo torre y termino fedeando Entonces, siento que va a pasar lo mismo Que pasó con Akali Akali cuando recién salió Por si no lo saben Cuando recién se le hizo ese rework ¿Saben qué le hicieron a Akali? Le dieron muchos buffos Le pegaba más a los minions Regeneraba más energía Tenía unos daños absurdos La W te hacía invulnerable a las torres Por si no lo recuerdan Porque yo sí me acuerdo Que Akali te podía adiviar Y simplemente el humo Hacía que la torre no la pudiera targetear Todo esto hizo que Akali pues Estuviera bien Pero no estaba rota Porque la gente todavía no la entendía, ¿no? Entonces poco a poco Conforme la gente fue entendiendo La campeona El nuevo rework Pues empezaron a darse cuenta Que estaba rota Pero duró mucho tiempo así Con Bryer va a ser exactamente lo mismo Bryer está rota Y es básicamente Casi free elo Si sabes aprovechar bien Todo su kit de habilidades Y no tirarte Regalado bajo torre, ¿no? Cada dos segundos Voy para acá Estaría bien que llegara El kitufo aquí ¡Apa! Ok Mira, por ejemplo aquí ¡Pum! ¡Pum! ¿Puede ser? Me la juego un poco, ¿eh? No tiene ward Yo creo que me podría lanzar por el raise Y reventarlo Si se confía Porque aquí tengo buen farmeo Pero no, se va a ir Tampoco me voy a arriesgar Un poco mala suerte Lo ideal hubiera sido que no me viera Aquí le intento ofrecer un poquito la línea A mi queridísima Nafiri Que Nafiri cuando salió Yo recuerdo que hubo un montón de hype Pero De nuevo Sale el campeón Dura roto unos días Y lo nerfean Hasta que se hace injugable Espero que con Bryer No pase eso Porque Por lo general Con los junglas Pasa eso, de hecho Pero Esperemos que no, gente Esperemos que no Esperemos que podamos jugar Un ratito a Bryer Que he estado jugando también Muchos si las junglas Si han visto los directos Que hemos hecho directitos por acá Que no se olviden De dejar like A su gente Y suscribirse al canal Porque un gran porcentaje Que la gente que mira los videos No se suscribe Yo sé que suena repetitivo Pero es que es así La gente se suscribe ¿Qué quieren que haga? Porque A todos nos olvidan Suscribirnos a canales que vemos Porque siempre se nos recomiendan Aunque no estemos suscritos Eso es bueno Porque el video se recomienda Y llega gente nueva Al canal Pero Pero sí Si quieres Suscríbete Y ya está Así ayuda A que lleguemos Al medio melón Jumba A ver Y mi jungla Es el tanque Amigo Amigo Estoy Farmeando Estamos a minuto 4 Dios Me encanta esta gente Man ¿Dónde está mi jungla? ¿Por qué mi jungla No está gankeando Cada 2 segundos Mi línea? No Aquí si me tiro Me regalo Pronto sale el dragón Uy cuidado Esto es bueno Vamos a tirarla Esto lo hago rápido Esto es bueno Porque Le estoy haciendo Buen conter jungla Al jarvan Ok Y lo podemos dejar Mal posicionado O bueno Un poco atrás En farmeo Porque se nota Que se va a enfocar En top y en mid No se le ven Muchas intenciones De gankear por acá Cuidado Uy la bola Está bajísima de vida Si me lanzo Que tan malo sería O sea No lo veo tan Tan loco Ok Voy para acá Ah Tiene la de esta Con razón Está bien Ah Me morí igual Estaba muerto igual Ya 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 lo sabía Pero Tenían todo Estuvo bien Porque Renata se llevó una kill Yo me llevo otra Y el 3 se llevó las kills Entonces Nada mal Es totalmente Word esto En todos los aspectos Es 10 de 10 Para nosotros Así que nada mal Ahora Diviar Es muy difícil Y yo no recomiendo Por lo general Con Briar Diviar en juego temprano Porque esta campeona No aguanta nada Hay bulls Que se están utilizando Por ejemplo Está la bull De bebedor O la de rompeavances Ya hemos probado varias En mi caso A mi me gusta Mucho jugar Briar Con la bull De bebedor Porque Me recuerda mucho Al estilo de juego de Kane Y se cura mucho más Que Kane De hecho Y eso es divertido Siempre Voltearle la jugada A alguien Bueno Me ruteo a mi Pero no nos rutees Tan a Firi Brother No puedes rutearnos A todos Una plaquita Y nos vamos Uy viene el Jarvan Corre Aquí nadie se tira Aquí nadie sigue esto Ya me va a flamear El Tampkins Diciendo ¿Por qué no estás Gankeando 400 veces Top bro? Gankea top Por favor ¿Qué estás pasando? ¿Por qué no estás Gankeando top? Deberías estar ahora Viviendo en mi línea Cuando todos Aquí sabemos Que la línea que menos Se gankea Por lo general Es top lane En competitivo Cambia mucho El asunto Pero no es porque No se pueda O sea No es porque sea más rentable Gankear top Sino que es la línea Más fácil En competitivo Porque en botlane Una línea Pro Te tiene controlada La visión Como locos Sobre todo En la parte del río Porque saben que Si al carry Le llega a ir un poco mal Es un GG Es el clásico Bot gap Tengo ulti A ver si A ver si el sapo Me la sigue Me da miedo Tengo la ulti Para ir A varias O puedo ir a mi También O sea Que tengo el rango Tengo el rango Pero tampoco La quiero lanzarte De tan lejos O sea Le pego Ah si Le pegué Bueno Está bien Que no venga el Jarvan Por favor Que no venga el Jarvan Que no venga el Jarvan Aquí no está el Jarvan Ayuda A ver me voy a curar aquí ¿Me va a ganar el hambre? Claro que sí Me da igual Ah Me salvé Ok Jarvan Está siendo el dragón Peligroso Cuidado Eso Regla número uno Nunca hagas eso Contra Briar De dar back En una zona Donde Hay visión Es lo peor Porque es casi Regalarte Y más si escuchas La ultimate Porque muchos Escuchan la ultimate De Briar Y es que sí O sea Si tú Das back En una zona Con visión 99% seguro Y escuchaste la ultimate De Briar Es que es Segurísimo Que te van a Te van a Gankear O sea Te va a quedar la R Algo bueno que tiene Es que igual Aunque pierdas el control De la habilidad De la campeona Es que Le sigues pegando Al heraldo Por detrás Mira fíjense Cuando el heraldo golpea Le sigues pegando igual Bueno ahí no Te atarras un poquito más Eso sí Un poco complicado Pero ya está Es así Vamos a comprarnos Entonces Miren vamos a ir bebedor Porque es mi build favorita Es la que me divierte jugar Y es la que les quiero traer Porque es Es así Es así Queremos jugar la de La de bebedor Y ya después Bueno ya he jugado Rompiavances Por ahí he visto una Con corazón de acero Eclipse Me hace muy troll Eclipse con Briar No No la recomendaría No me No me parece Que sea precisamente Una build Ni siquiera Buena Es que me parece malísima A lo mejor Con cambios y todo Puede que sea Aquí le cayó El gankeo Se farmearon A la de esta Podría sacar Ganca acá Porque quiero sacar Las placas Aparte El pitufo se va a quedar Fíjense Aquí mira Pum Vas por el pitufo Estuneado Pum Epa Ahí te vas Bueno Si te querías ir Te lograste ir ¿No? Se logró ir Supongo A ver Flashó bien Flashó Muy bien La última Y no me gusta Usarla casi así A poca distancia Porque Por lo general Uy Va a rotar Una fire y la otra Línea Ah va a rotar A top Si el pitufo Está aquí Voy a bot Entonces Jarvan seguramente También va a jugar Por este lado Del mapa Vamos a gankear Rápido Bot Que tenemos El control Aquí No voy a pasar Por el tribus Voy a aprovechar Esta piña Ya voy para acá Creo que lo sospechan Lo sospechan Y muchísimo Ya gastó la lámpara El trash Esto es muy mala señal Porque aquí hay No pero no la mandes Para allá Bro Ah Uy Lo hubiera pegado Bajo torre Hubiera sido god Vamos a tirar la placa El heraldo acá Por un diveo Para que no pueda Defenderla Caixa Y se vaya Te me vas Caixa Te me vas Patitas fuera Para que saque también El oro Mi botling Y de nuevo Tiene un poquito Enfriamiento La ultimate Yo considero Que el rango De la ulti Está roto Pero también Entiendo Que esté roto Porque está muy Está nerfeado El hecho de que El enemigo Pueda ver O sea Escucharla Ya con eso Yo creo que se Como se Justifica Un poco Mira ya sabía yo Esa es la clásica Las caderas Que sacamos Gente Se justifica Que Que tenga Tanto rango Por ejemplo La ulti De Karthus Te da un aviso De unos cuantos segundos Para saber Que te va a hacer el daño Entonces Tienes posibilidad De buscarte O no sé Una manera De salvarte Pero Con Briar No Con Briar Es como la de Zion Todo el mundo Escucha en el mapa Y es lo feo Por ejemplo Aquí si yo Ulteo top lane Seguramente ellos Se puedan dar cuenta Que voy para allá Ajá Voy a comprarme esto Voy a comprar esto Listo Por ejemplo aquí Twisted Fate Lo tengo en rango ¿No? Y alguno dirá Ok Twisted Fate Se va a quedar empujando Siempre pasa Dependiendo A ver Quiero ver si Intenta dar back O sé qué Ok Va a intentar tirar torres ¿No? Entonces fíjense Él escucha la ulti Y se empiezan a mover ¿Te fijas? Se mueven del lugar Donde están Entonces no la puedes lanzar Donde está el enemigo Sobre todo si está en zonas Así como torres Porque tienen mucho tiempo De reacción Lo ideal es lanzarla O en una zona Donde creas que se va a mover Que eso ya Pues es igual Poco suerte O simplemente No sé Buscar otra manera Porque O combinarlo Con que esté peleando Una teamfight O algo así Es lo único malo Que tiene Briar Con la R Entonces ahí ya pierdes Una habilidad Que esto es verdad También Las otras habilidades Están rotas Para compensar El hecho de que Cuando tú mueras O sea Cuando tú pierdas La ultima Pues tampoco seas un minion ¿No? ¿Dónde estará? El cangrejito 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 Epa Epa Uy va para No se murió No sé Ah no va para No si se lo refarmearon Las placas supongo ¿Quiere pelear? Este no lo farmeó Jarvan Me lo voy a quedar No tengo ulti Amigo Quiero ir Es que no lo hizo mal Renata Pero Ok Aquí si es buena Para nosotros El revestimiento De torretas Caerá pronto Ay si me pegó Man iba a pegar La ulti justo ahí No puede ser Iba Oh 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 La bloqueé Este Iba a pegar justo la ulti Pero si la ganaba Eh Nafiri esa ¿no? Al parecer Creo que si la ganaba Si la gana O sea no está difícil Tiene la R pronto eh Si la gana Si la gana Si la gana No me dio asis esto Creo que no Bueno ni modo No pasó nada Con una habilidad ahí Era easy eso Voy a tirarla aquí A ver si le pego a este wey Igual está lejos No sé si se va a quedar Se va a quedar a tirar la torre No Este no se movió eh Este no se movió Pero tiene torre entonces Por eso se juega también rompeavances Me voy Me ayudas a hacer el Ay no Puede ser Ayuda Me tengo que ir eh Creo que No me alca Tiene ulti Tiene ulti Estoy seguro que tiene ulti El tipo Yo tengo bebedor Entonces Eso es bueno Para usar la ulti De esta manera Un poco defensiva Y aparte Te curas un montón En la jungla O sea El sustain que tienes En jungla Absurdo Y con la E Que también te curas Con la E Acuérdense Por ejemplo Con el sapo Creo que me termino de curar Listo Hay que hacer el de este Vamos Esto es bueno Vamos 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 Es buena Buena Esto lo ganan eh Está ganadísimo Ketlin aquí Buena God Buenísima Asistencia Bien Y hacemos el dragón Excelente eh Nada mal Nada mal Nada mal Me ha gustado eh Me ha gustado la jugada Se ha remontado Estamos un poquito Fuera de tempo Nada más Pero no fue mucho Y aparte Me voy a comprar La cuchilla oscura De esto Vamos a ir por Otro ítem defensivo Tal vez la danza Pero ya tenemos El ítem Que me hacía falta O bueno El que más quería Que siempre le viene bien A Briar Porque le quitas Armadura al enemigo Sobre todo En combates constantes Por ejemplo Una acumulación Reduce 5% La armadura del enemigo Hasta un 30% Y además Tienes rabia Que infligir daño Te otorga 3 de velocidad Movimiento Por cada acumulación De cortar O sea que Obtienes velocidad De movimiento Cuando estás peleando Y aparte de eso Le quitas velocidad Al enemigo Eso es lo Lo que te importa Con Briar Porque esta campeona Pues se le pierde Un poco el Le pego la hermina Predict Listo Listo papá Ok Nada mal Y por eso mismo La recomiendo Con objetos Que te den Vida Y daño Porque es que Si te tiras Bajo torres Necesitas esa vida Para poder tanquear O para poder aguantar En si las peleas Porque muchas veces Te vas a quedar No vas a tener la E Para cancelarlo Que si es verdad Puedes usar la E Pero pues Tampoco es la gracia La E se debe De utilizar De otra manera 30 segundos De enfriamiento Imagínate que No sé Solo por Los memes Epa Mira aquí Por ejemplo Epa Recuerdo que hubo Alguien que comparó Por ejemplo La E de Briar Con la Q de Sion No tienen Nada que ver No se aparecen en nada Son muy diferentes Briar tiene que Si o si Estrellarte Contra una pared Para que la habilidad De verdad se sienta Que te hace daño Uy tengo ulti Voy para acá No la tiré muy mal Creí que estaban Corriendo ya bajo torre Igual Voy a Seguir Bien Uy Dios Se lanzó Ok No puedo hacer nada Amigo lo siento Ahí está Farmeadísimo Pero podemos seguir Podemos proseguir No la Renata Tiene esa habilidad Pero no Mejor no me arriesgo No 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 Corre Si aparte La Ketling Ya estaba bien vendida Y el sapo Está Lambiendo la torre El sapo Me encanta Porque el sapo Está así Todavía la torre Ahí viene a gusto Una cosa También buena Que tiene Briar Es que Ay no puede ser Trollé 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 Estaba el pitujo ahí No me di cuenta Trollé bastante eso A ver AD AP AP Voy a comprar mercuriales Mejor este juego Y de mercuriales Otro objeto de vida Un esterac El esterac El rey arruinado También O un Que se yo Ya me acordé El arco axomático No sirve tanto ya Porque ahora Escala con letalidad La reducción de enfriamiento Que da Entonces ya no me serviría De tanto La danza tampoco Me parece una mala idea Pero vamos a irnos El esterac Una bull conservadora Buena para que funcione Buena, bonita y barata La bull Así que perfecto El sapo Está bien a gusto En su línea Bien a gustito Yo he visto Que sigue siendo Muy baneada Briar Pero muy baneada Y la mayoría Que me tocan No son tan buenas Porque como lo digo A la gente aún Le falta como que Agarrarle el tic Al campeón Como que no le sabe Lo que pueda hacer El daño que pueda aguantar Etcétera Mira aquí el pitufo Por ejemplo Va a intentar tirar esta torre Lo voy a ultiar aquí Pum ¿Ves? Aquí no le doy tiempo de reacción Porque ¿qué? Si se intenta ir Le guardo el stun ¿No? Sí Por eso mismo Le guardé el stun Porque sabía Que se iba a intentar ir Y en fase de líneas Jugar a Briar Ni hablar Eso ni hablamos No se puede No se puede Esto es una partida Muy pareja aún Pero Se va a empezar a notar Mi escalado Y mi daño O sea Todos los campeones De escalado A mí me divierten Un montón Porque Bueno La mayoría de los jungles Ya saben que estamos Destinados a estar Farmeando Al principio del juego Si ellos inician Un objetivo Que por lo general Hay veces que Tú puedes estar perdiendo Una teamfight o algo Pero si el enemigo Llegar e iniciar Un objetivo Yo puedo llegar Este back Con otros campeones Es un poco impensable Pero con Briar Puedo llegar a la teamfight Nada ¿Sabes? Aquí Puedo estar listo Preparado La tiro en medio Lo voy a tirar La tier 2 Y le estoy a tirar La de esta Tira la ulti para acá Puede que le dé a alguien Puede que no Por ejemplo aquí No, metí un golazo Amigo Metí un golazo Eso Ni queriendo Lo hacer Me sale Ni queriendo Me salía Ese pedazo De golazo Soy el Messi De League of Legends Gente Cuidado Cuidado El Red ¿Lo hacemos o no? ¿Lo hacemos? ¿Lo hacemos o no? Sí, sí, sí Se hace, se hace Se puede, se puede Vamos, vamos Dragón De una el dragón Gente También puedes Moverte muy bien Entre campamentos Gracias a la A la W Uy, no agarraron A ver, no Creo que la ganan Aparte ya tengo la ultimate Otra vez La hacemos Y voy para allá Esto es bueno Voy con la R Uy Adiós, papá Ahí te voy Aquí ya es como No te escapas O sea Estás Permaslogueado Aparte que Tengo el Red Y pego bastante Tengo el Stun De la Q Que tiene muy poquito Enfriamiento Son 5 segundos No sé Se me llegan a ocurrir Bulls No sé Una Briar Imagínate Con Navori Reduciendo Crítico Reduciendo la Q Estaría bueno Dejármelo abajo En los comentarios Estaría bueno Probar una Briar Navori Para que Con los autoataques Redujera El enfriamiento De las habilidades Y poder casi Permastunear Es como por ejemplo El Gragas Que se daba Que ya lo nerfearon Lamentablemente Hola Otra vez Otra ultimate Por acá Adiós Adiós Amigo Lo que tanqueo Y lo que aguanto Que asco O sea Es que la teamfight La hago como quiero ya Tanqueo un montón Y aguanto un montón No Jarvan Hola Jarvan Aparte Mi ultimate Le jueguen Contra Jarvan Si se fijan Porque Jarvan Si me encierra la ulti Yo tiro mi A Y lo puedo stunear Porque su R Me sirve Me sirve O sea Tiene colisión Tengo el combo Con él Gracias a él Ok No está acá Nada esto Vámonos para acá Así que no importa Gente Cuántos nerfs Le hagan a Briar Sigue rota Sigue OP Hasta que Rito No sé Se canse De que se juegue Este campeón Y ya con la E Cancelo eso bien Aún así Podemos hacer el varón Hola No sé Me quiero tirar con la ulti Pero me parece súper arriesgado Aparte tengo 2k de oro Amigo Déjenme Hola Yo estoy aquí tanqueando Así que Así le di No puedes ir Como Bro Que asco Que asquerosidad Dios Vamos Jarvan Oh Estuneado Y media hora Estuneado Contra la pared Es que no me puedo llevar Eso sí A veces es difícil Fedearte Porque no te puedes llevar La kill Porque después Se la llevan tus Aliados Porque lo que pega Mucho es la mordida Pero si no me equivoco Eso es uno de los nerfs Que le han hecho Ay no puede ser No puede ser Ah Pero la E Hija La E Tire la E Porque no salió mi E GG gente GG se lograo Se lograo Como buena Briar Muriendo al final en la fuente Que es la clásica La gana La gana La gana La gana Los minions Los minions Los minions Gente Los minions Ganan la partida Dale al nexo Deja de trolear Al nexo Mira Los minions Los minions Carrea Pero dale al nexo Al nexo Este carrea Gente El minion El minion Que lo cambia todo Gente Vamos Vamos Los minions Mira Mira Los minions Los minions Los minions Los minions Vamos Vamos Y si habíamos perdido Habíamos perdido la team fight Pero Como siempre gente Los minions Carreando el juego Sin más gente No olviden dejar un like Suscribirse al canal Para más contenido Muchas gracias por haber visto este video Recuerden Hacemos directos Todos los días En la plataforma Morada Ahí me encuentran También hemos estado haciendo probar Hacer directos por acá Y me dicen No me apareció el directo Muy fácil amigo Solamente Dale a la campanita Y suscríbete Muy importante Así te van a aparecer Los directos que hacemos por acá Y bueno Tenemos dinámicas también Para los suscriptores de YouTube Así que Suscríbete Y ya está Gracias por haber visto el video gente Nos vemos Hasta la próxima Chau chau